Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar pasta. Tengo por aquí espaguetis. Estos son del número 5. A mí son los que más me gustan. Entre el 3 y el 5. Si son más finos, tiene una cocción muy corta y os podéis pasar. Entonces, entre el 3 y el 5 os recomiendo. Bueno, tengo aquí los ingredientes. Es una receta siciliana. Se llama espaguetis a la norma. Tengo aquí los ingredientes. En principio, berenjena. Media berenjena cortada en taquitos. Albahaca fresca. Yo la tengo aquí ya molida con un poquito de aceite de oliva. Esto es queso ricota. Para que os hagáis una idea, es como si fuera un queso fresco, pero como en crema. ¿Vale? Molido. Bien, luego tengo por aquí salsa de tomate, 200 gramos. 200 gramos de queso también. 200 gramos de salsa de tomate. 100 gramos de mantequilla con sal. Tengo también aquí 100 gramos de queso parmesano rallado. Y luego molinillo de 5 pimientas. Venga, pues, ¿qué hacemos lo primero? Cogemos una sartén amplia con un buen fondo. Y le vamos aquí a añadir aceite de oliva. En principio, lo ponemos a calentar. Bien, con el aceite bastante caliente, vamos a saltear aquí solo la berenjena. Venga, un poco de sal. Bueno, esto es simplemente saltearla y la ponemos al lente. Vale, cuando ya lo tengamos en este punto, que ya lo vemos que está dorada, pues ya la tendríamos. Pues esto ya lo que hacemos es que lo sacamos y reservamos. Venga, yo lo voy a meter aquí en un bol. Venga. Esto lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Venga, pues ahora cogemos aquí una olla con agua. No le echéis excesivamente agua. Hay que calcular más o menos. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Para que no nos sobre demasiado agua y no perdamos todo el sabor de la pasta. Por ejemplo, para medio kilo de pasta, litro y medio de agua. Aproximadamente. Entonces ya calculáis, para 100 gramos de pasta, pues son 300 mililitros de agua. Tienes que calcular siempre tres veces más de agua, para que no nos sobre excesivamente. Bueno, yo he calculado ahora mismo, de esto vamos a comer tres. Pues he calculado ya el agua que le voy a echar. Venga, pues de momento, esto esperamos a que hierva. Bien, pues esto ya lo tenemos aquí hirviendo al máximo. Bueno, venga. Ahora es el momento. Echamos la pasta. Tenemos cuidado al principio. Darle aquí un veneíto para que no se nos peguen unos a dos en el fondo. Venga, esperamos siempre removemos hasta que lo tengamos todo en el interior. No se ha caído uno por aquí. Vale, para adentro. Venga, esto es una receta sencilla y fácil. No tiene mucha historia y es rápida de hacer. Bueno, si no tenéis albahaca fresca, la venden también en unos tubitos, ya lo que es ya procesada. Pero que está buena igual, ¿eh? Y si no, pues nada, la cogéis fresca, unas cuantas de hojas y la pasáis por la batidora con un poquito de aceite. Y eso nos vale. Bien. Bueno, esto ya lo tenemos casi en el interior, ya toda. Como veis, venga, pues ahora. ¿Qué hacemos? Vamos a echarle sal gorda, al gusto. Venga, sal. Vale. Y ahora, pues normalmente, el fabricante en los envases de la pasta suele tener el tiempo de cocción. Esta pone entre 9 y 12 minutos, porque es del número 5, es un poquito más gruesa de lo habitual. Venga, pues de momento destapado, ¿eh? A esperar. Bueno, bien. Mientras esto ya se nos está cocinando, venga, pues preparamos lo que es el aliño de la pasta. Venga, pues cogemos un mol. ¿Qué echamos aquí? Venga, pues echamos el queso. Es como si fuera un queso fresco, pero en crema, ¿eh? Ricota. Esto en cualquier supermercado lo venden. Yo lo he encontrado perfectamente en Carrefour. Venga. Salsa de tomate. Venga, de estos 200 gramos de cada. Vale. ¿Qué más echamos aquí? La albahaca. También. Vale. ¿Qué más echamos? La pimienta. En este caso, molnillo de cinco pimientas. Un pedicel de oso. Vale. Y aquí ya le vamos a añadir un poquito de queso. Luego, si acaso, le añadiremos un poquito más. Un poco. Vale. ¿Qué más echamos aquí? La berenjena. Echamos un poco y dejamos una poquita después para el final. Venga. Este sería lo que es el aliño de la pasta. Ahora lo veis muy pastoso, pero luego a esto le vamos a dar una solución. No os preocupéis. Vale. Bueno, de momento, esto sería el aliño. Venga, reservamos. De acuerdo, mirad. Esto ya lo tengo ya aquí casi listo. Lo he dejado 11 minutos. Ponía de 9 a 12, 11. Y esto ya lo tengo casi listo. ¿Ves? Se ha sumido casi todo el agua, pero tenemos aquí toda la sustancia. Venga, pues echamos ahora la mantequilla. Y la derretimos aquí con todo el caldo. Y aquí no vamos a tirar nada de agua. Nada. Esperamos a que se derrita la mantequilla bien. Que se disuelva bien por toda la pasta. Bien, pues esto ya lo tenemos ya cocido. ¿Qué hacemos ahora? Venga, pues cogemos nuestro aliño que tenemos aquí reservado. Y echamos aquí... La pasta. Vamos a echar aquí... Un par de raciones. Venga, ahora... Echamos aquí un poquito... De caldo... De aquí de la pasta, ¿eh? Cogemos una cuchara... Y como nos sobramos aquí un poquito... Mirad, ¿eh? Este poquito de caldo... Vamos echando un poquito... Vale. Un poco más... Mirad la sustancia que está aquí, ¿eh? Toda la harina... Y la mantequilla. Venga, pues ahora envolvemos todo esto. Y esto ya lo tendríamos ya listo para comer. Aquí tenemos nuestra receta siciliana... De espaguetis... A la norma. Bueno, pues... Solo nos quedaría... Servir un plato. Después ya tengo aquí el plato. Mira qué jugosidad, ¿eh? Pues ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué hacemos? Como habíamos reservado un poquito de berenjena... Nos la ponemos por encima. Espero que os guste la receta. Fácil, ¿eh? No tiene lío ninguno. Y esto se hace en un pis-plas. Mira, por receta siciliana... De espaguetis... A la norma. Espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!